En la fisiología del sistema del aparato digestivo tenemos que recordar la anatomía del tracto gastrointestinal, identificar algunas estructuras tanto maroscópicas como microscópicas, que en algún momento ya hemos visto, sin embargo las vamos a recordar. La organización histológica del tubo gastrointestinal está formada por cuatro capas, la mucosa, la submucosa, la muscular externa o muscular externa y la cerosa. La mucosa es la que está en contacto con el contenido alimenticio, está formada por un epitelio columnar y tiene también una lámina propia, que es una lámina de tejido conectivo de sostén, donde están los vasos sanguíneos y linfáticos. Y tiene una capa muscular propia que se llama capa muscular de la mucosa. Y aquí la vemos. Estudiamos el epitelio porque las funciones del epitelio gastrointestinal son secreción de sustancias usadas en la digestión y absorción de productos de la digestión. Y cada una de las células que conforman el epitelio tiene una función. En este caso estamos a nivel del intestino delgado, que es donde hay una mayor variedad de células epiteliales. Una de ellas es la célula caliciforme, que es la primera que vamos a estudiar. La célula caliciforme secreta moco, moco protector. Pero existen otro tipo de secreciones, por ejemplo las de la célula intervendocrina. La célula intervendocrina secreta hormonas, sustancias tipo hormonas. Estas hormonas se liberan en el fluido intersticial para entrar a los capilares de la lámina propia. Y estas sustancias pueden desencadenar ciertas funciones dentro del dato intestinal que las vamos a ver en la división de las funciones de la fisiología digestiva. Tenemos también células epiteliales columnares. Estas son las células que permiten el paso, la absorción de los nutrientes, tanto carbohidratos como proteínas y lípidos. Pero recordando también que cada uno de ellos se absorbe en una composición distinta. Los carbohidratos se absorben en forma de monosacarios. Las proteínas se forman aminoácidos y cadenas peptídicas cortas. Y la absorción de las grasas tiene otra fisiología, otro mecanismo que depende del tipo de grasa. La capa muscular de la mucosa es una capa delgada de tejido muscular liso. Que permite los movimientos de la mucosa de tipo pliegue. Movimientos de las vellosidades que además ayudan a las funciones de digestión y absorción. En la capa submucosa del tracto digestivo tenemos neuronas intrínsecas. Tenemos una capa de tejido nervioso que se llama plexo submucoso. El tubo digestivo prácticamente tiene su propio sistema nervioso y es este que vemos aquí. Y también en la capa muscular hay otro plexo que se llama mientérico. El plexo mientérico tiene que ver con la peristalsis o movimientos de propulsión del tubo digestivo. Y a nivel de los intestinos, intestino delgada y grueso, se dan movimientos oscilatorios llamados segmentación. Que los veremos con detalle en la función de motilidad. El plexo mientérico es el que participa del movimiento de la capa muscular. Y este sistema nervioso entérico es un sistema nervioso propio del tubo digestivo. Es prácticamente una división del sistema nervioso autónomo y no tiene ninguna relación con el sistema nervioso central. Es independiente de este sistema. La capa cerosa es la capa externa. Es una membrana que cubre la cavidad peritoneal. Reduce la fricción del tracto gastrointestinal sobre la pared de la cavidad peritoneal. Y durante los movimientos de vaciado y llenado de él mismo. Además, a nivel de la boca podemos observar que hay ciertas características que en el resto del tubo digestivo no se encuentran. En la boca tenemos epitelio escamoso, estratificado, que protege de abrasión, de lesiones, de temperaturas, porque es el que entra en contacto primero con el alimento. En el esófago tenemos una membrana mucosa y tenemos músculo esquelético en el inicio y músculo liso al final. La porción intermedia es una mezcla de músculo liso y esquelético. En el estómago tenemos la mucosa que está formada por unos pliegues anatómicamente a las porciones que ya las conocemos, cardia, fondo, cuerpo y antro. Las rugosidades son las que permiten que el estómago se expanda porque cuando está vacío su volumen es de aproximadamente 50 mililitros. Estas rugosidades o estos pliegues se estiran para acomodar el volumen de comida que introducimos al estómago en una sola servida. La capa muscular del estómago tiene características únicas porque tiene tres capas en direcciones distintas. Una capa muscular longitudinal, una circular y una oblicua. Y estas capas distribuidas de esta manera permiten las fuertes contracciones del estómago para los movimientos de mezcla. En el intestino delgado, porciones anatómicas ya las conocemos, el duodeno, el diayuno, el ilion. Es donde ocurre la mayor parte del proceso de digestión y absorción. Las características anatómicas del intestino delgado, primero la longitud, el duodeno es el más pequeño. El diayuno ilion mide un total de entre 8 y 13 pies juntos, siendo el diayuno un poquito más corto que el ilion. En la parte interna del intestino delgado tenemos unos pliegues circulares, esto es lo que vemos aquí. Pero microscópicamente esos pliegues poseen también una estructura que hace que su superficie de absorción sea mucho mayor, que se llaman vellosidades. Y cada vellosidad, si nos acercamos a ella, observemos que las células tienen también un borde con pliegues que se llama borde en cepillo. Estas estructuras se conocen como microvellosidades y son las que componen el borde en cepillo de las células del tubo digestivo. ¿Qué es lo que sucede con las vellosidades? Las vellosidades tienen además nódulos linfáticos, dado que entramos al tracto gastrointestinal, entra alimento y bebida, pero también entran patógenos, entran microbios que de alguna manera empiezan a encontrarse con las barreras anatómicas y fisiológicas como la cavidad oral, las amígdalas, el ácido estomacal. Pero a nivel del intestino tenemos también tejido de defensa, podemos también encontrar anticuerpos, inmunoglobulinas. Y en el hilo endistal tenemos nódulos linfáticos, que forman conglomerados que se llaman placas de Peyer, son conglomerados de tejido linfático, tejido de defensa, debajo del epitelio. Las bacterias que viven en el intestino grueso también pueden entrar en el intestino delgado, pero los linfocitos que están presentes aquí previenen que estas bacterias entren al torrente sanguíneo, porque eso sería catastrófico. En el intestino grueso tenemos las porciones el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, transverso descendente, el colon sigmoides y el recto. Anatómicamente, si lo observamos por dentro, vemos que tiene una mucosa que permite la reabsorción de agua. Además, posee una capa muscular, igual que la que describimos en la primera parte, de las cuatro capas, la capa muscular también está presente. Pero las funciones del intestino grueso tienen más que todo que ver con el tránsito de las sustancias de desecho. Esta presión que vemos aquí se llama antenias del colon, y las contracciones de la capa muscular interna forman estas estructuras en forma de sacos que se llaman austraciones. Y el canal anal, que es la parte final, tiene epitelio columnar simple, que protege al tejido también de abrasión y de lesión mecánica, debido a que por aquí tienen que pasar las heces. Las heces contienen material indigerible, bacterias, desechos inorgánicos, células epiteliales, de todo el tracto gastrointestinal. Recordemos también que tenemos varios esfínteres, que son como puertas, ¿no? El esfínter esofágico superior está formado por una capa muscular circular. Se mantiene cerrado, previene que entre aire hacia el esófago. Cuando vamos a tragar, se abre. Tenemos el esfínter esofágico inferior, que previene, es el esfínter fisiológico, previene el refluo de contenido gástrico hacia el esófago. El esfínter pilórico, que cierra la salida del estómago hacia el duodeno, mientras el contenido estomacal es neutralizado. Controla el vaciamiento gástrico, de ahí su nombre pilórico, que viene de un término griego que significa portero. El esfínter hiliosecal, que controla el paso del contenido desde el hílion hasta el ciego. La distensión del colon cierra el hílion y se previene de esta manera el reflujo del material de desecho hacia el intestino delgado. Y por último tenemos el esfínter anal, uno interno y uno externo. El esfínter anal interno tiene músculo liso, es involuntario, y el esfínter anal externo tiene músculo esquelético y es voluntario. Este es el que se relaja de manera voluntaria para permitir la defecación. Y su control se logra más o menos alrededor de los dos años de edad. Las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, son las glándulas accesorias del tubo digestivo. Recordemos que las glándulas salivales producen saliva, que humedece el alimento, limpia y protege la boca, y además tiene enzimas digestivas. El hígado produce bilis, es su función principal digestiva. Luego veremos para qué sirve la bilis. Se produce continuamente y se almacena y concentra en la vesícula biliar. Y el páncreas, que es una glándula exocrina y endocrina. La parte exocrina produce húmedes digestivos que contienen enzimas y bicarbonato para neutralizar el quimoácido del estómago. Y el páncreas, que es una glándula exocrina y el páncreas, que es una glándula exocrina y el páncreas.